Me encanta cantar la vida Lastima una hora, me voy a cambiar Volviste la, cayendo en el mar Las trampas del ego, no puedo caerme Lejos de mi casa, corazón Coraje, corazón, coraje Lejos de mi casa, corazón Lejos de mi casa, corazón Coraje, corazón, coraje, corazón Me encanta cantar a la vida Lastima una hora, me voy a cambiar Volviste la, cayendo en el mar Las trampas del ego, no puedo caerme Lejos de mi casa, corazón Lejos de mi casa, corazón Coraje, corazón, coraje Coraje, corazón 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 Coraje, 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 coraje. Coraje, coraje, coraje.